hola buenos días amigos aquí estamos a las seis en punto de la mañana de hoy 23 de febrero vamos a tomar desde la mañana londres y vamos a las 8 y una de la mañana que va hasta acá y 3 perfecto y está parado prácticamente nos vamos a dejar estas operaciones y montadas y vamos dejar que cruza esta línea para alcanzar estos cargos y que haga su retroceso acá para este otro qué mostrar está ya como a la estrella porque enseguida va a cambiar el pivote, no sabemos si llega hasta ahí y ya con eso tenemos en este momento dos operaciones que nos suman 360 dólares ahora quedamos esperando a este put muy bien amigos, faltan 15 segundos para la vela de las 9.15 así que estamos atentos a ver si va a ser un momento importante en este momento atentos allí ahí va haciendo su movimiento vamos a cerrarla ahí de todas las mujeres y ya con esto logramos 416 dólares que era la meta de hoy 400 dólares, entonces está el 2 en call le está en put, en el rebote y puede caer más y puede llegar a ese 1 lo que tanto hemos hablado pero recuerden que está pasando el pivote y se puede devolver un placer haber estado con usted sobre Sergio Mállar, chao menos